En la cruz del calvario, el amado es tú. En la cruz del calvario, el amado es tú. En la cruz del calvario, el amado es tú. En el calvario, el amado es tú. El amado es tú. El amado es tú. En el calvario, el amado es tú. 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 El amado es tú.